El reno de Papá Noel Y ya estamos aquí, otro año más Los ayudantes de Papá Noel Buenos días, vamos a bajar hasta la plaza de Tilar Y vamos a ir dándonos a conocer a estos habitantes tan geniales Y daremos caramelitos a los niños y a las niñas Bueno, adiós ¿Estáis pequeños? Bueno, pues lo dicho, ya hemos llegado a Zaragoza Los ayudantes de Papá Noel En breve llegaremos a tu casa Y te dejaremos los regalitos que hayas pedido Y siempre que ha sido bueno, eh ¡Hola! ¡Hola niños! Oye, ¿habéis visto a Rudolf? ¿Lo habéis escuchado hablar alguna vez? Pues aquí lo tenemos ¡Hola niños! ¿Qué tal estás? ¿Dónde está Papá Noel? Papá Noel, hay un montón Nosotros somos los ayudantes Pero ¿dónde lo has dejado a Papá Noel? Hoy lo he dejado en casa con los regalos Bueno Me he ido a dar una vuelta con la bestia Claro Nosotros ha dado un paseí Hola Un año ya En este club Justo hoy Felicidades Hoy hacemos un año en el Club Ciclista El Molino ¡Ey! 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 ¿Qué tal? Pues bien El tercer año consecutivo de esta rutilla ¿Eh? Pero lo pasamos de lujo Así es Nos echamos unas buenas risas Y damos caramélicos ahora Los niños y demás Exactamente Así que Y encima nos ha acompañado el día Que menuda noche ha hecho Y van los trineos de lado a lado 120 por hora de aire Impresionante Impresionante ¿Cómo van los ayudantes de Papá Noel? Pues van siempre en bici En bici ¿Cómo tiene que ser? Porque el ciclista mola ¿Qué tal vas? ¿Bien? Hola ¿Qué tal? ¡Celizadio! ¡Celizadio! ¡Pipi! ¡Pipi! Está toda la gente flipada que si de estos tíos con los ayudantes ¡Pelina Navidad! ¡Pelina Navidad! ¡Pelina Navidad! ¡Pelina Navidad! ¡Pelina Navidad! ¿Ha sido buena? ¿Ha sido buena? ¿Sí? ¡Guay! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Estoy emocionado, macho Estoy emocionado Amigos Bici, buen día ¡Celizadio! ¡Celizadio! ¡Pelina Navidad! ¡Felina Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Los veo a tu felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ey DJ! ¡Eso, eso, eso! ¡Y que empieza el pleo, repito! Todos quieren hacerse foto. ¡Pues vamos! ¡Pues nos hacemos! ¡Pues nos hacemos! ¿Bien? ¿Un saludo a la cámara? ¿No? Oye, buena mañana, ¿eh? ¡Buena mañana! ¡Buena mañana! ¡Para los ayudantes de Papá Noel! ¡Feliz Navidad! 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 En el centro de Salagoza, en la plaza de Pilar. Link aquí abajo. ¡Aladín! ¡Vete por Eladín! Os presento a Javi. Mi compi para el soplado. Sí, vamos con ella. Ahí con fuerza. Bueno, haremos un vídeo y ya hablaremos de todo. Un vídeo muy largo. Porque es muy larga. ¡Vamos! 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 Floating around In ecstasy So All I want For Christmas Is You ¡Felida vida pareja! ¡Venga y besala hombre! 3 I'm a racing ... Vamos en el semáforo? Y se nos acerca una y dice ¡Y despedida soltero! Qué fecha es??? 14 de Julio! Felina vida Venga, dale un beso Pues por eso ¡Dale un beso hombre...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!